Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Marco Antonio Enríquez en Facebook reportó que en la calle Felipe Ángeles Nº 1 había perforaciones hechas por una reparación de aguas y se estaban haciendo deslaves. Gestión atendida. Víctor Hugo Paz en Facebook escribió que solo dos días habían tenido clase de zumba de 7 a 8 en Naucali. Gestión atendida. Alfredo Tourné escribió en Twitter, sin alumbrado público en Boulevard San Mateo en Boulevares, ¿qué se puede hacer? Gestión atendida. Vanecho en Facebook escribió, ¿qué puedo hacer contra la quema de cohetes diarios cerca de la iglesia a las 8 de la noche? Germán Velásquez Delgado está gestionando con la iglesia. Gestión atendida. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.